No, no quedó claro, todavía estamos trabajando en eso. Es muy difícil, hay que tener en cuenta que el código carcelario hace que muchas veces la persona no pueda declarar, tiene el miedo de declarar, pero el DIAP, y nosotros estamos investigando y estamos logrando elementos para ver la preocupación nuestra, cómo ingresó un arma de establecimiento. Eso puede ingresar por acción o omisión, es decir, por corrupción o por falta de controles. Un arma no puede entrar, no puede entrar ningún arma, menos en mano de una persona de prioridad de libertad que disparó a otros dos internos. Disparó en forma de advertencia por arreglo de alguna cuenta, porque los disparos fueron a los miembros inferiores. Es decir, sabemos lo que es, eso pasa en la sociedad y desgraciadamente las cárceles es parte de la sociedad y potenciado es ser en contexto de encierro. ¿Se van a extremar los cuidados? Se extrema siempre, en este caso se falló, hay que ver por qué, pero siempre se extrema porque no puede haber para la seguridad, tanto de los penitenciarios como también de la persona de prioridad de libertad. Un arma no puede estar en una cárcel, es decir, no, no está, son armas, no, totalmente prohibido no puede estar, lo único que se autoriza son no letales para la policía en un sistema de progresividad, pero nunca armas y nos tiene preocupado. Pero estamos trabajando para identificar la causa, dónde está el arma y por qué fue. Estamos adelantados, pero está en el secreto presumario.